Usted podría decir, yo sé que voy a desordenar un poquito la conversación, pero no me aguanto lo que me hace la pregunta. Usted podría decir que todas las mujeres que se han prendado de usted a lo largo de su vida se equivocaron porque lo que veían no es lo que había. ¿O cómo es la cosa? Muy parecido, sí. Todas engañadas, todas. Es muy posible. Yo me he encontrado con personas que tienen una representación de mí por lo que han visto en televisión equivocada y me han hecho declarar. El otro día alguien me agarró la mano y me dijo, es que el que debería estar acá es usted. Usted no sabe quién soy yo, de verdad te enloqueciste. ¿Por qué? Por una representación que tienen. Tú me conoces, conoces bien. Yo no soy lo que me han pedido hacer en mis personajes y la gente se enamora de eso. ¿No es difícil eso en la vida real? Oye, oye, no en este momento. En este momento no, porque. Tengo clarísimo que su vida afectiva estaba absolutamente construida y bella, además. Sí. Pero, 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 pero eso no. Fue. Claro. Tú sabes que es romper las expectativas de las personas cuando te conocen. Claro. Amaranta Janka ahí sentada donde está usted lo dijo de otra manera y me llama la atención porque ya es la segunda vez que nos llega esa información a esta mesa. Amaranta cuando yo le, no la elogie, le reconocí que representaba ella para mí, no refiriéndome a su belleza, sino a sus características como persona. Ella me dijo que recibir un elogio la complicaba mucho porque inmediatamente la comprometía a hacer como yo decía, que es un poco lo mismo. Claro, chévere. Es una buena definición esa, ¿no? Porque cuando te elogian, de pronto te elogian por algo que alguien ve, pero realmente lo que ve la gente, como comenzaste a hacer esta conversación, esta conversación no se trata de usted, se trata de mí. Cuando la gente conversa, cuando ve atributos en uno, muchas veces los está poniendo, no por uno, sino por ellos. Cada quien ve lo que puede ver y lo que quiere ver, pero eso no significa que sea la verdad. Esta pregunta no la, no la, esto no lo he expresado, sino en círculos muy íntimos.